Muy buenas a todos chicos, hoy estamos aquí, como veis, usando hacks en Black Ops 2, un amigo mío, el Ender Xenon, que ahora mismo está en directo Y no sé por qué al disparar estoy lanzando paquetes de ayuda Creo que al saltar tengo el jetpack, no tengo el jetpack, pero... guau, es que estoy abajo del mapa, tío ¿Qué hago? ¿Qué aparece ahí al lado? ¿Lo estáis viendo lo que aparece ahí? It's Adventure... ¿Por qué tengo un perro en mi cabeza? Estoy con la gente, estoy con la gente, eh Mira, ahí está el Guus, que es amigo mío, también el Ender Xenon y el Guus El Briggs, Mermite, no... Mermite 304, ¿no? Y el otro pues tampoco ¿Pero dónde me lleva? ¿Quién me secuestra? ¿Pero por qué hay un perro? Bueno, creo que el Xenon se ha... Joder Creo que el Xenon se ha puesto la RGH Vamos, el jetpack, el jetpack Doblazo, ¿qué pasa, tío? ¡Lol! ¡Lol! Bueno, aquí estoy fuera del mapa ¡Ah, pero que tengo el teleport, el... lo de los teletransportarse con... ¡Eh! No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer ¡Lol! ¡Promod! No, ojalá lo pusiera a poner más lejos, tío ¿Tenemos el jetpack? Vale, sí, tenemos el jetpack ¡Lol! Yo no puedo hacer eso, tío No ¿Por qué tengo un paquete en mi cara, tío? ¡Que te vayas! ¡Tío, de verdad, qué asco me da esto, eh! Bueno, es que... Tiene balas explosivas en el RPG Por si lo está diciendo Esto se está petando un poquito, creo yo, eh Creo yo que esto se está petando un pelín, eh No lo sé ¡Ah, espérate, espérate, espérate! ¿Use ocurren Pokémon? ¡No! De verdad, tío, es que... Y para la ronda, tío Y para la esto A ver si tienen el micro puesto Es que están hablando por Skype Porque ahora es que ahora mismo están en directo Es que ahora mismo están en directo Creo que el Zenon ya se ha puesto el RGH, eh Sí, se ha puesto el RGH Porque es que sea hacker Aquí el único hacker que es él, eh Y además el otro está disfrutando ahí Sin el jetpack Ojalá me pusiese cojos Nada ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! 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 ¿Qué hace, tío? ¡No me mates! ¡No me mates! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué he hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, tío? ¡No! ¡No! ¡Zombieland! ¡Toma hard, tío! ¡Quiero hacer zombieland yo también! ¡Yo también quiero! ¡Cabrones! ¡Vale! ¡No! 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 ¿Qué ha pasado? Bueno, chavales Como estáis viendo aquí Bueno, lo voy a dejar aquí Porque Este no merece más la pena grabarlo El hack este No sé por qué Lo hackean Pero ahora este Lo va a empezar a disparar Y se va a sacar ahí la nuclear Y todo esto Bueno, chavales Si queréis que Bueno Darle like si os ha gustado el vídeo Y bueno Hasta el próximo vídeo Que será The Last Warfare, creo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!